No, no, no No necesita explicación Este troquelado es para vos No traje más para darte No tiene prevista una misión Son puntos en línea para vos No traje más para darte Tengo días nuevos para regalarte Tengo días nuevos para regalarte No necesita explicación Este montaje es para vos Un ojo aparece gigante No cabe en la cesta Corazón Los frutos que el aire Nos dejó No traje más para darte Tengo días nuevos para regalarte 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 Gracias por ver el video.